Seguimos lamentablemente hablando de la guerra y en este caso especialmente despareja porque podríamos decir que es una guerra entre misiles de un lado y cuchillos del otro. Tal cual, efectivamente, y así es como prácticamente lo define la propia prensa israelí. El Estado de Israel tiene un gigantesco ejército con capacidad militar, con tanques, con aviones, con buques de guerra y la capacidad para lanzar misiles sobre la población palestina y los palestinos recurren en estos casos a algo novedoso que deja atónitos a los servicios secretos israelíes. Al ejército israelí no saben muy bien cómo responder. Jóvenes palestinos, adolescentes, según la propia prensa israelí, han atacado en estos últimos cinco días a ciudadanos israelíes, principalmente en la ciudad de Jerusalén, consignan 17 ataques con cuchillos. La respuesta por parte de Israel, obviamente, es con su capacidad de guerra que tiene que ver lanzando misiles. De hecho, el domingo lanzaron misiles y mataron a una mujer palestina embarazada y a su hijita pequeña. Claro que hay disparidad, es lo que sucede por lo general cuando hay una fuerza ocupante y un ocupado que a duras penas puede resistir con lo que tiene a mano, en este caso son cuchillos. La semana pasada le decíamos que el presidente de la autoridad palestina reiteraba su vocación de paz y que le decía a los israelíes, hay que sentarse a negociar. Yo estoy a favor de la resistencia pacífica. Está claro que él no controla a algunos jóvenes, adolescentes que pueden atacar israelíes. Pero del otro lado hay, por supuesto, un Estado que tiene toda la capacidad militar.